Cuando llega Espléndidos de Salvia, la gente, la gente se pone alegre por supuesto, la gente se pone feliz Y por eso, vamos a bailar Para el Perú y el mundo Espléndidos de Salvia Hoy la conozco, y Jemita conozco Me vengas llorando y contenta te vas Con todo nuevo cariño, ilusionada estás Con todo nuevo cariño, ilusionada estás Solo me has dejado Muy grande decepción Tu viste de juguete A mi pobre corazón Tu viste de juguete A mi pobre corazón Tengo que recitarme Aprender, aprender Es la ley de la vida Y yo qué puedo hacer De ti solo me queda Recuerdo nada más Y vayas con que vayas Tú me recordarás Se acaba tu hermosura Y quieras regresar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Lo que estás tomando Lo que estás tomando le hace la botella Le hace la cerveza Oye ¡Eso! ¡Préndidos de salvia! ¡Eso! 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 Me dejas llorando Y contenta te va Con tu nuevo cariño Ilusionado estás Con tu nuevo cariño Ilusionado estás Solo me has dejado Muy grande decepción Tu viste de juguete A mi pobre corazón Tuviste de juguete A mi pobre corazón Tengo que resignarme Aprender a perder Es la ley de la vida Y yo qué puedo hacer De ti solo me queda Recuerdo nada más Y vayas con que vayas Tú me recordarás Te acordarás Se acaba en la hermosura Y quiera regresar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Aunque me duele el alma Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar ¿Dónde está la soltería de la noche? Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano No te puedo amar No te puedo amar